¡Brillo! Tuvieron la razón, que yo nunca iba a ser para ti lo mejor Que yo siempre sería nada más que un normal Y que no se entere, que pa' besarlo te imagina mi cabión Que no me olvida que me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisiera despertar Que me imagine, que sin equivocarte dice mi nombre Que me menciono porque yo soy tu hombre Y no es por gusto que con él ahora debas estar Y que resignaste tu conciencia a una vida sin problema De la que ahora quieres escapar Y que no se entere, que pa' besarlo te imagina mi cabión Que no me olvida que me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisiera despertar ¡Ay Dios mío! ¡Que vivan las mujeres! ¡San Juanera, carajo! ¡Pello y JJ Zuchini! ¡Es hermanito de Sandro! ¡No, no, 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 no! ¡Ese saludo no es así! Para Juancho, esto va para un personaje Que no canta, ni compone, ni toca Pero le hace falta y le ha aportado mucho al vallenato Independientemente de cualquier teléfono roto que haya por ahí Pochinchero si es, pero es buena gente En la tierra, Álvaro Álvarez Y en el cielo, Sandro Zuchini ¡Ey! 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 Para Tito, Tito y María Paula Barros ¡Ey! 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 ¡Papa, papa, papa, yu, chu, chu, chucha! ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Para Juancho! Hágase el pase famoso del 2009 Oye, 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 oye Pero qué bonita Oye, espirulo Oye, 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 oye Pero qué bonita Toque Juancho, toque Juancho A la maquita La hija del Maco Flores El maquismo en acción La hija del Maco Flores Cuéntale a quién hoy es tu dueño que ya Sientes tu corazón como un nuevo latir Que no quede tu piel de un recuerdo de mí Que por tu decisión no te pude esperar Puedes asegurarle que todo acabó Si te hiciste al final una vida sin mí Tal vez no lo quisiste pero ha sido así Yo no pude hacer nada para regresar Que nunca sepa Que me ha pensado cada noche en silencio Que me he salido de tu vida un momento Que te arrepientes si conmigo quisieras estar Que no se entere que te apasiona cuando sueñas conmigo Que recordarme me imaginas contigo Viviendo en cada rinconcito de tu intimidad Y que no imagines esta llamada Pues le partirás el alma Mejor que dejemos ya de hablar Que no se entere Que padecerla sin la vida unitario Que no me olvides que me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisiera despertar Jamás Que no se entere 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 Que no se entere